Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre Y él volviéndose a sus discípulos le dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre Su esposa, sus hijos, sus hermanos y hermanas Aún a sí mismo no puede ser mi discípulo El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Porque quien de ustedes si quiere construir una torre No se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con que terminarla No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabar Todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no ha podido terminar ¿O qué rey que va a construir y a combatir a otro rey No se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro El que viene a él con veinte mil Porque si no cuando el otro esté aún lejos Le enviará una embajada para proponerle condiciones de paz Así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes No puede ser discípulo mío Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos El término odiar que encontramos hoy en el Evangelio No encarna una repulsa interior del afecto Sino una prioridad en el amor Amar más Por encima de El lenguaje del Antiguo Testamento coloca todos los valores de este mundo en segundo rango Pues los intereses de Dios están en juego Se trata de no tener como centro la propia vida A una persona distinta a Jesús No es un descuido de los amores legítimos de la vida Sino una subordinación de ellos al amor primero Jesús Luego se hace una lista en el Evangelio De los siete amores del corazón humano El padre La madre La esposa Los hijos Los hermanos Las hermanas La propia vida La lista de intereses queda en un segundo lugar Cuando uno se compromete con Jesús Esta renuncia no se capta sino a la luz de la cruz Centrarse en Jesús Es ajustarse a la cruz Allí donde el amor puro alcanza su más alta intensidad El amor se purifica Entonces la primera frase de Jesús No le pide a sus seguidores ser despiadados con los suyos Sino todo lo contrario Amarlos desde el amor aprendido en la escuela de la cruz Allí donde no hay traiciones Ni dobleces Ni deficiencias en el amor El discípulo coloca a Jesús en primer lugar Quien quiera seguir a Jesús Debe ser capaz de ponerlo siempre en primer lugar Por sobre todas las personas amadas Incluso sobre su propia persona Por eso pone el ejemplo de cargar la cruz Seguirlo como lo hizo el sirineo Que tomó la cruz de Jesús Y la cargó hasta el Calvario Los discípulos deben ser siempre seguidores de Jesús Como primer amor y fundamento de todos los demás amores Después el Señor presenta dos breves parábolas La edificación de la torre Y la del Rey que va a la batalla Las dos parábolas están relacionadas con el seguimiento de Cristo Jesús En cuanto que cada una de ellas Hace referencia a la seriedad del compromiso que asume Si voy a construir una torre Tengo que tener la certeza de terminarla Si voy a la guerra Debo tener la seguridad de ganarla Así es el seguimiento de Jesús No sirve iniciarlo para después dejarlo El seguimiento de Jesús es un compromiso serio Que implica dejarlo todo por Él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz, bendecido día en el Señor La Virgen los acompañe hoy y siempre Salud y bendición Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de YouTube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Gracias por ver el video Gracias por ver el video